¿Qué es Dan? Es evidente que Dan tiene un interés particular en ayudar a los países de Latinoamérica y obviamente de África. Inicé hablando con él sobre el tema del café, cómo estamos queriendo ayudarle a pequeños productores de café para que puedan tener acceso a los mercados internacionales y que ellos puedan exportar su producto. Y me habló de las posibilidades de conseguir algunos técnicos que nos puedan ayudar en esta materia para que puedan asistirlos a ellos. Y eso creo que sería un gran paso en este proceso y así poder seguir mandando buen café a Italia y a Europa. Obviamente se habló del tema migratorio y el impacto que tiene a veces en muchos países por la falta de oportunidades, especialmente en el campo. Y es ahí donde recibimos con mucha alegría la noticia de que viendo a Guatemala, El Salvador y a Honduras como el triángulo del norte de Centroamérica con la posibilidad de poner en práctica un programa y proyecto que podría beneficiar fuertísimamente al interior de cada uno de nuestros países donde está ese hombre que desea quedarse en el campo pero que no tiene las oportunidades y que complementado con el gobierno de la República pueden entonces trabajar en conjunto en esa materia. Es un tema que obviamente va también sumado a lo que mencionamos sobre el cambio climático y cómo estamos ya implementando en algo que conocemos en Honduras como el corredor seco una serie de programas también que benefician con lagunas que dan agua durante todo el año entonces permite cultivos más de una sola vez el riego por goteo que también permite entonces más hectáreas de tierra en Honduras para poder seguir cultivando y temas que son efectivamente importantes y como el PMA le comentaba atiende a más de 16 mil escuelas con más de un millón de niños en este momento. Le he dicho del interés del presidente Hernández en tener cada día más cercanía con la FAO que se ha nombrado un representante pero que vamos a seguir buscando esquemas para que haya gente más permanente y que nos puedan ayudar entonces a tener ese contacto que es fundamental de todos los días con la FAO para beneficio de nuestro país.